A ver, a ver, aplaudir con las manos A ver, a ver, aplaudir con los pies A ver, a ver, aplaudir en el aire A ver, a ver, aplaudir al revés A ver, a ver, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Rapidito y militero a cambiar de compañero Volveremos a empezar Volveremos, volverá, ronda, redonda, redón Vamos a hacer una ronda redonda como un panqueque Bolsa enrollada de a poquito Yo pongo el dulce de leche Ronda, 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 redonda Ronda, redonda, redonda Bailen en las flores, ramos de colores Salten, salten al piso ya Bailen en las flores, ramos de colores Salten, salten al piso ya Tomaditos en parejas, todos vamos a bailar Para un lado y para el otro con alegre deslizar Saludamos con una y otra mano El hormigotorno es muy despistado Bastante torpe se tropieza en todos lados El hormigotorno cuando sale a pasear A veces se pierde y no sabe regresar Es el hormigotorno, es el hormigotorno Que se baña en chatitos y se va a descansar Las manos de sombrero, las manos con calor Las manos arañitas, las manos caracol Las manos tocan el piano y tocan el violín Ahora tienen sueño pero no quieren dormir Las manos dando palmas, las manos dicen no Las manos dicen hola y también dicen adiós Las manos de sombrero, las manos con calor Las manos arañitas, las manos caracol